Todos los productores están sufriendo frente a la inflación también. Ellos no logran recuperar sus inversiones. Los costos les suben más muchas veces que los ingresos. Por eso esas pujas que estamos viendo, por ejemplo, con el precio de la uva. Si vamos, por ejemplo, al semáforo que presenta mensualmente con Inagro, vemos que 11 de las 19 economías regionales están sufriendo muchísimo por la pérdida de ingresos, pérdida de rentabilidad. Y si vamos a los datos de CAME, vemos cómo se multiplica el valor que paga el consumidor respecto de lo que recibe el productor. Pero digo, esto es las estrategias, ¿no? Declina el consumo por la crisis. Hay una consultora que se llama Sentia, que ha hecho un relevamiento. Tenemos tres plaquitas para mostrar los números de Carlos. Vamos entonces a ver esas placas. La caída en promedio es de 3.8%. Hay bajas en todos los rubros, principalmente en supermercados. Este es un dato muy sensible, que es un termómetro que marca la pérdida del poder adquisitivo. Hay un sinceramiento de precios, o podemos decirlo, sube de precios que está impactando en los bolsillos. Y todo el año se espera que sea delicado, si bien marzo y abril dicen que va a ser la manifestación peor de la crisis. Las empresas y consumidores, como decíamos recién, están trabajando en sus estrategias, recalibrando estrategias. Hay nuevos hábitos también de los argentinos. Te vas, por ejemplo, si comprabas una primera marca, te vas a una segunda marca, o algún producto que hoy lo consideras prescindente que directamente no lo consumís. La caída de la construcción. No hay plata, dice el gobierno. Entonces tenemos ya en diciembre esta manifestación 12,2%. Esto es, por supuesto, coletazo de lo que fue el gobierno anterior. Pero ya vemos también que la política actual... Se acentúa ahora. Se acentúa, exactamente. La construcción, mirá qué ligada que está absolutamente la industria. Claro. Es el motor de la industria la construcción. No es lo único, por ejemplo, la industria automotriz. Pero si la venta de autos cae, también va a caer la industria. Y lógico. La venta de autos es significativa, 33%. Es un mes que muchas veces estacionalmente cae lo que es el patentamiento. Pero sin embargo tenés un 33% que es elocuente de la crisis. Y también porque había una discusión respecto a un impuesto interno que se paga. Entonces eso finalmente se modificó. Seguramente se va a tonificar en febrero o marzo la venta de vehículos 0 kilómetros. Todos números son rojos, Carlos. Todos los números son rojos. Mirá, la venta de motos, los despachos de cemento. Esto está relacionado con lo de la construcción. 20% la baja. Aquel que está haciendo una refacción, la posterga, por ejemplo. O aquel que tiene que construir, ralentiza la construcción de su vivienda. O para la obra, Carlos. Con todo lo que implica. Porque vos ves lo de la construcción, ves lo de la industria. Y la caída en el despacho de cemento. Y vos decís, che, ¿qué pasa con los puestos de trabajo? Los puestos de trabajo, bueno. Porque ahí, si se paraliza, hay gente que no va a tener tarea. Hay empresas que pueden llegar a aguantar y mantienen sus obreros. Pero son las menos. Entonces, hay mucha desocupación también en el sector. Va a aumentar la desocupación en todos los sectores. Se va a notar sensiblemente en el área de la construcción. Nos decía, por ejemplo, referentes de las distintas cámaras de la construcción, que está paralizada la obra pública en el país. En Mendoza, algunas se están moviendo con el presupuesto de la provincia. Nada más. Presupuesto de la provincia para la continuidad de obras. Y los indicadores negativos nos están marcando un febrero con el 8, 9% a la baja en la caída del consumo. Bastante, ¿eh? Bastante, Carlos. Bastante. Enero, algo se notó de consumo. ¿Por qué? Por el aguinaldo. Porque también alguien guardó un pesito, ahorró para las vacaciones. Pero ahora lo estamos notando, ¿no? Ya no está el aguinaldo, no están las vacaciones, los chicos arrancan la escuela. Y este es un mes de mucho gasto también por eso, ¿no? Porque muchos destinan al inicio del ciclo lectivo tal vez todo el recurso disponible. Toda la actividad escolar, exactamente. Con un aumento, perdóname, recién lo contábamos con Noelia, del 42% en las cuotas de los colegios privados aquí a nivel local. 42% y están absorbiendo muchísimo de la suba de costos. Y sumale a todo eso que tenés que preparar, la mochila, con todo lo que lleva la mochila, la ropa escolar, calzado, es un número fuerte. Tenés una ayudita con estos 70 mil pesos, ¿no? Que mejoran lo que eran los 19. Sí. Entonces, 19 pasaste 70. Pero es insuficiente. El precio, bueno, de cada uno de los productos la ganaste escolar. Pero además, la cuota de los colegios lo marcaban ustedes. A eso hay que entender que hay medicamentos que también van creciendo de precios y por eso la bajan el consumo de medicamentos. Entender también que se vienen las tarifas más altas. El tema de la salud. El tema de la salud en general y específicamente el transporte, el boleto que va a tener un precio nuevo. Bueno, ¿hasta cuándo? Es una situación realmente delicada. Por eso las mismas autoridades dicen, marzo, abril será lo peor de la crisis. Algunos, perdóname, algunos se achican en costos, en gastos, elimino tal cosa. Algunos, el que tiene un pesito ahorrado, dicen, bueno, es momento de sacarlo para afrontar la cuota de los chicos de la escuela, para poder llevar o mantener parte de la vida que se mantenía hasta el año pasado. Pero esa platita que tenés no te va a durar para siempre. Parte de la estrategia política y económica es sacar plata de los bolsillos, de los consumos. Entonces, con menos consumos, los precios empiezan a ralentizarse. Por eso teníamos un 25% de diciembre, 20% de enero, febrero va a ser menos del 20%, dicen las autoridades. Ojalá que eso se cumpla para marzo. Pero con todos estos impactos sectoriales va a ser difícil que caiga en una pendiente pronunciada, en una B, dicen desde el gobierno. Es muy difícil que eso se produzca. Me parece que la caída es muy paulatina, pero cuando estamos diciendo la caída, no es baja de precios, es suba respecto de la suba anterior. ¿Se entiende? Sí, aparte está el tema tarifas, Carlos. Lo que va a ir para pagar tal vez servicios, tenés que sacarlo de otro lado, si los sueldos siguen más o menos siendo los mismos. Claro, ya marcamos lo que va a ser el promedio de suba, por ejemplo, en la tarifa eléctrica. Se va a consumir menos en aires acondicionados, en ventiladores, pero se sigue consumiendo. Y va a empezar a subir el tema del gas, el consumo del gas. Así que habrá que pasar no solo el verano, sino después el otoño y el invierno. Estamos así, ¿no? Muy bien. Siempre tratando de llegar a la otra orilla.